Estregan estas tres flores, Valencia de un Pero sentadeles flores, ya veres tiú Crego el correr la chica ya Repregan nuestras dos pala falla Y ante la tradición de esta canción Y a una estoreta belleta para la falla de San José El mío ven y van chuntando que este y se esbandonando Y a una estoreta belleta para la falla de San José Y a una estoreta belleta para la falla de San José Y a una estoreta belleta para la falla No te separes del que yo de mi voler Reineta fallerá Porque si tu indexes un niño tendré que ser Y a una estoreta belleta para la falla de San José Y a una estoreta belleta para la falla de San José Y a una estoreta belleta para la falla de San José Y a una estoreta belleta para la falla de San José